Jesús, veníamos hablando de cómo todo esto de los algoritmos, las fotografías nos identifican, nos invaden la privacidad, pero no se queda allí. Hubo un caso muy famoso que fue cuando la campaña de Donald Trump, que se llamaba, no era Boston Analytics, era Cambridge Analytics, que era la utilización de las redes sociales, principalmente Facebook, y cómo tenía que ver al acercamiento de las campañas a los usuarios. Es decir, tú puedes sacar un patrón y les lanzas tal o cual mensaje para irlo dirigiendo hacia el mercadeo político que tú quieras. ¿Y por qué es importante esto? Porque pocas veces, yo creo que este ha sido el único año, el 2024, en el cual creo que hay más de 60 procesos eleccionarios a nivel mundial. Estados Unidos, Venezuela, hubo en República Dominicana hace unos cuantos días, etcétera. También Argentina. Es decir, que el algoritmo, el sistema, la data va a ser un instrumento de mercadeo político. Cuéntanos cómo pudiera, básicamente, utilizarse esa data para determinar patrones y darle esa capa de mercadeo político. Ok. De forma sencilla, estos son modelos estadísticos. Quiere decir, los modelos estadísticos te permiten poder, además de generar una base de datos, generar datos específicos, crear un rango y patrones comparables con distintos comportamientos de usuario. Cada cosa que nosotros hagamos en Internet, en redes sociales, está programada para que pueda ser vaciada en base de datos. Aquí hago un poco de publicidad. En la empresa, en 3D Venezuela, utilizamos, justamente, dentro del metaverso, registramos la conducta del usuario dentro de los espacios que estamos desarrollando y eso alimenta una base de datos. Cuando tú alimentes una base de datos y lo conviertes en datos estadísticos, tú puedes comparar. Y el algoritmo, en este caso de redes sociales, el algoritmo está diseñado para que, dependiendo de la frecuencia con la que tú reacciones a esta conducta, a la cantidad de likes, a los reposts, a los comentarios que tú hagas, inclusive la semántica con la cual tú te comunicas, el idioma, la forma de comunicación, con el historial de acciones, produce que el algoritmo con frecuencia o con mayor probabilidad te muestra un contenido que vaya más con tu sesgo político o ideológico, que también es... Para reafirmarlo. Claro, es contraproducente porque o tienes un patrón o un sesgo político o un sesgo ideológico errado y aún así la red social te lo está reformando. Eso también depende de la red social. Por ejemplo, en el caso de Twitter es famoso porque la gente le encanta criticar y tiene cero censura. Pero está Twitter, en resumidas cuentas, alimenta el odio, alimenta la confrontación, ¿no? El debate. Las tensiones. Debería ser, exacto, debería ser el debate, pero realmente es la confrontación entre insultos y todo esto. Bueno, pasa con Facebook o pasa con Instagram, donde en la medida que vayas reaccionando a cierto patrón, a cierto material, al algoritmo, o sea, con base en la estadística que tú mismo has generado con tus reacciones, te va recomendando contenido bastante afín para ello, sea que estés equivocado o no. Lo importante es que además crees adicción a la red social porque reafirma tu sesgo. Y eso también ocurre en los buscadores. Correcto. Y por supuesto sabe el nivel de, digamos, las fuentes a las cuales estás buscando. Por ejemplo, yo busco mucho en universidades. Tú tienes repositorios de libros que tengas en universidades, tienes los sumarios. Y pongo a veces, y yo dejo que trabaje por mí en el sentido, bueno, eso es lo que hace inteligencia artificial en algún momento, ¿no? Yo me pongo a buscar varias cosas y los pongo con PDF. La gran mayoría son trabajos en PDF. Y tú ves como los dos, tres días empiezan a salirme invitaciones de ese tema que estoy hablando. Y la ventaja, si uno habla otro idioma, lo busca en inglés, lo busca en francés, ¡pum! Va llegando. Es decir que es hasta una ayuda para la investigación. No solamente eso, ¿no? O sea, añadiendo lo que tú estás diciendo que es importantísimo, que ya mucha de la gente conoce, también hay demandas inclusive a Facebook y a estas compañías porque acceden de forma no permitida a micrófonos y cámaras. Lo cual te capta la voz, te capta la imagen y el típico comentario en internet, ¿no? Que lo que estás pensando, entonces inmediatamente te aparece una publicación, estás pensando de zapatos, estás pensando, ni siquiera te lo estás desesperando, ¿no? Pero estás pensando de zapatos y te aparece una publicación de zapatos porque, bueno, de alguna forma hace eso. Esto es un poco de ciencia, un poco rara, no lo voy a escribir aquí porque no tengo totalmente entendida la teoría de cómo funciona esto, pero sí, por ejemplo, con imágenes, con voz y todo esto. Inclusive, cuando apagas tu teléfono, realmente no apagas tu teléfono. Tu teléfono sigue encendido, recabando información cuando tú vayas o cuando estás haciendo otra acción o lo que sea. Esa información auditiva, textual y visual, lo recaban redes sociales para poder tener un patrón estadístico tuyo, una base de datos conductual, porque puedes medir la conducta con base en estadísticas, y mostrarte contenido a fin para que reafirmes o rompas el patrón. Eso depende mucho de cómo la persona vaya a reaccionar a ese contenido. Recuerdo de un caso bien interesante en los Estados Unidos, que una familia que tenía una hija adolescente, empiezan a recibir como mucha información sobre bebés, pañales, etc. Y resulta que, bueno, la niña estaba embarazada. Es decir, el algoritmo y el sistema de publicidad de la empresa, que era Target, tú no puedes buscar Target, sabía, mira, aquí hay una muchacha que pronto va a necesitar pañales, y pronto va a necesitar teteros y cosas esas, y los papás están, digamos, molestísimos. Claro, pero eso tiene que ver mucho con que cuando tienes una base de datos tan bien alimentada, que con micro señales tú puedes identificar un patrón de algo, aunque la muchacha no se sienta embarazada, de alguna forma va a reaccionar como una embarazada. Y la cámara, con acceso no permitido, o audios con acceso no permitido, captándose tu teléfono, conectado a internet, alimentando una base de datos, te va a indicar, mira, la probabilidad de que esta persona, que está haciendo algo nuevo, con este tipo de actitudes específicas, que estadísticamente puede ser un embarazo, lo más seguro es que esté embarazada. Y te va a mostrar productos así, y te vas a enterar hasta por redes sociales antes de que el médico te diga, o inclusive tu propio organismo te avise. Y también eso tiene que ver, en el caso de sesgos, o de alimentar una información específica, tiene que ver también con la región. TikTok es un caso bastante famoso. No es lo mismo el contenido que se muestra en China, que se muestra en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos hace unos días, prohibió completamente el TikTok, porque realmente está haciendo un daño en autoestima, autoimagen, autoconcepción, de autopercepción del adolescente, cayendo en depresiones, suicidios. Sí, en el Congreso tuvieron una interpelación con el presidente de TikTok allá. Jesús, desafortunadamente el tiempo pasa volando. Esta es tu casa. Mira qué interesante traer para hablar estos temas jurídicos de la mano de otras áreas de conocimiento. Esta es tu casa. Cuando quieras. Es más, yo creo que esto tiene que repetirse, sea en este canal, sea en otras actividades, porque siempre que conversamos, cosas interesantísimas. Gracias. Encantado de estar aquí contigo. Gracias, caballero. Nos estamos viendo todo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.